Para lograr la reforma educativa que se pretende, México necesitaría varios años, según lo dio a conocer Valentín Jiménez Mora, integrante del grupo de juristas del Consejo Estatal Magisterial, que revisa las cuestiones jurídicas de la reforma educativa. Aunque dijo que no es mediante la quema de unidades motriz, ni el rompimiento de cristales o ventanales como se logra hacer presión, sino con la fuerza del derecho por encima de la represión o de la fuerza bruta. Finlandia, con 5 millones de habitantes, necesitó 15 años para la reforma educativa y pone de manifiesto que un país con 115 millones como es México requeriría de un tiempo mayor. En este sentido indicó. Qué bueno que hace esa precisión y qué bueno que la toma de nota que hace la 52ª legislatura en este estado nos toma la nota. Inédito en Tamaulipas, inédito en la República Mexicana. Entidades como Tabasco, entidades como Michoacán, se han comunicado con nosotros para preguntarnos de qué manera tuvimos esa toma de nota. Evidentemente que mostramos el músculo, mostramos la inconformidad, pero fundamentalmente sustentada en derecho. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.